de la mañana del día martes y cumpliendo el compromiso y dándole de manera anticipada el agradecimiento muy especial por el tiempo que nos ha dedicado hoy para nuestros televidentes al señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Ministro, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo con nosotros en esta mañana. Gracias, Julio. Un gusto estar acá. Tenemos tema bastante amplio, ¿no? Así es. Esta reforma bastante amplia. Me acompaña Gina Ramos, nuestra coordinadora en la parte de información económica. Gracias, Gina, también. Buenos días, ministro. Julio, muchísimas gracias. Muchos temas, ¿no? Que van a afectar, pues, finalmente el bolsillo de los colombianos, Julio. Bueno, comencemos, ministro. Habíamos convenido con Gina. Una primera gran pregunta para usted, ministro, es, usted ha dado explicaciones en ese sentido, pero los televidentes están esperando también un poco justificar un poco por qué esta reforma tributaria. Le hemos escuchado decir a usted que si no tenemos esta reforma, ¿qué puede suceder realmente al país en materia económica? Gracias, Julio. Bueno, hay muchas y muy buenas razones para avanzar en esta reforma tributaria. La primera de todas es que Colombia necesita reinventarse en materia económica. Pasamos 15 años de éxito asociado a los altos precios del petróleo, eso impulsó mucho nuestra economía, pero hacia adelante necesitamos reemplazar ese liderazgo del sector minero energético con otros sectores, es decir, que la economía se mueva de una forma más amplia, la industria, el agro, los servicios, y para eso necesitamos adecuar el estatuto tributario de forma tal que surjan más empresas en Colombia, que las empresas existentes crezcan para que se generen los empleos que el país va a necesitar en los próximos 10 o 20 años. Entonces, la primera gran razón es un estatuto tributario más amable con la inversión, que incentive más la generación de empleo, que estimule más el crecimiento de nuestra economía. Entonces, el estatuto tributario debe ser más competitivo, es decir, que no se dejen de hacer negocios en Colombia por irse a otros países. Gina. Estamos hablando que dejamos de recibir por renta petrolera cuántos billones a prácticamente cero, ministro. Bueno, una segunda muy buena razón para esta reforma tributaria es que el país avanzó mucho en infraestructura, en lo social, gracias a una gran cantidad de recursos con las que contó el Estado colombiano. En el 2013, que fue nuestro mejor año en materia de ingresos petroleros, recibimos 24 billones de pesos de los impuestos de renta pagados por las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol. Este año, esa cifra, que fue 24 billones de pesos, es cero. El año entrante, cero. Es decir, el país perdió la principal renta, la principal fuente de ingresos para acompañar la política social, para hacer la inversión en infraestructura, etcétera. Otra muy buena razón para avanzar en esta reforma tributaria. Ministro, al televidente, al ciudadano del común, le puede sonar muy raro decir, se acaban los planes del gobierno, el tema con los estudiantes, los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad, en el fondo, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es en lo que la realidad del país puede sufrir frente a una cantidad de programas sociales que tiene el gobierno. Una tercera razón, conectada con eso que usted acaba de mencionar. Si no hacemos nada, los ingresos van a seguir cayendo, porque hay unos impuestos que hoy en día existen que son temporales, van a seguir cayendo, y estoy hablando de aquí al año 2022. Naturalmente, si caen los ingresos del gobierno, el gasto público tendrá que seguir cayendo. Nosotros hemos hecho un ajuste grande en materia de gasto, y hemos logrado, con las medidas de austeridad inteligente, apretar donde se puede apretar sin afectar la política social. ¿De qué porcentaje, ministro? Mire, el gasto público se mide en proporción al tamaño de la economía, y de una situación donde el gasto público fue del orden de 19% del Producto Interno Bruto, estamos por el lado de 17% del Producto Interno Bruto. Pero tal vez la mejor forma de entender esto es que el presupuesto que se acaba de aprobar para el próximo año tiene un incremento inferior a la inflación, es decir, cae en términos reales. ¿Por qué? Porque se congela la nómina, caen los gastos generales, los servicios, los viáticos, la papelería, se prohíbe la compra de sedes, el gasto público ha venido cayendo. Pero vuelvo a mi punto, si no hacemos nada, los ingresos seguirán cayendo, y por ahí, derecho, también tendrán que seguir cayendo los gastos y las inversiones del gobierno. Y llega un punto donde muchos programas que hoy tenemos se vuelven insostenibles, en materia de educación, en materia de atención a la niñez, en materia del colombiano de la tercera edad que recibe su apoyo mensual con un programa que se llama Colombia Mayor, en materia de programas como Familias en Acción, todo eso, y no le estoy diciendo enero, febrero del año entrante, sino hacia el 2018, 2019, tendría que tener un retroceso muy grande. También, si no hacemos nada, es muy probable que nos quiten el grado de inversión. ¿Qué es eso para los colombianos de a pie y cómo nos podría afectar finalmente, ministro? Gina, muy buen punto. Fíjese, estamos llenándonos de los argumentos. Aquí, en un diálogo muy informal, ya hemos visto tres, tres argumentos. Vamos a un cuarto argumento, y es este. A Colombia, como a cualquier país, lo califican, lo califican unas agencias independientes que evalúan el riesgo asociado a ese país. Colombia hoy tiene la mejor calificación que ha tenido en toda su historia, es la calificación triple B. Eso nos ha permitido acceso a un financiamiento amplio y barato. Es decir, hoy Colombia puede pagar una tasa de interés del 3% por un bono a 10 años. Hace 10 años, cuando estábamos en la crisis del año 99, 2000, ese mismo bono podía costar 11% en interés anual. Entonces, esa buena calificación baja el costo del crédito y baja lo que tenemos que pagar en intereses año a año por nuestra deuda. Pero no sólo para el gobierno. La calificación también afecta a las empresas y la calificación también afecta a los colombianos de a pie. El costo del crédito de vivienda depende de la calificación que tenga el país. Entonces, si no hacemos nada, esa calificación triple B empezaría a bajar. Y en la medida que baje la calificación, se aumenta el costo de los intereses. Nos cobran más por nuestros créditos. Nosotros estimamos que si perdemos el grado de inversión que hoy tenemos, vamos a tener que gastar al año 4 billones de pesos más de nuestros recursos pagando los intereses. ¿De dónde van a salir esos 4 billones de pesos, Julio? Van a salir, pues, de menor inversión pública, de menor inversión en infraestructura, de menor inversión en programas sociales. Entonces, tendríamos que sacar más de nuestro bolsillo para pagar intereses. Entonces, una cuarta muy buena razón para esta reforma tributaria es evitar perder nuestro grado de inversión, nuestra excelente calificación triple B. Le hemos pedido a nuestros televidentes desde la promoción que hemos hecho el día anterior, que a través de nuestras redes, arroba cable noticias y a través de nuestro Facebook, cable noticias, gerente, también algunas preguntas y vamos a trasladar a algunas, ministro, que tengan una total claridad de nuestros televidentes. Por ejemplo, esta que es una inquietud de un televidente, Edwin Villada, dice, ¿con estos aumentos de impuestos se tendrán en cuenta, se van a tener en cuenta en la negociación del salario mínimo? Pregunta de un televidente. La negociación del salario mínimo debe tener en cuenta el comportamiento de la inflación. Ese es el punto de referencia. ¿Cuál es la inflación? ¿Cómo va a terminar en materia de inflación este año? ¿Qué dice el Banco de la República? Que estará entre el 6 y el 6,5%. De manera que ese debe ser el punto de referencia para la negociación del salario mínimo. Que no tendrá ninguna relación directa con la reforma tributaria. No, porque además el propio Banco de la República ha dicho que la reforma tributaria, además de ser necesaria, no va a tener un efecto permanente o duradero sobre la inflación. Bueno, entonces, dicho este escenario sobre por qué debemos hacer la reforma, ministro, entremos ya en detalle a esos punticos que van a afectar finalmente el bolsillo de los colombianos. Tal vez el más impopular es el aumento del IVA. La propuesta, ¿no? Que el IVA general pase del 16 y suba hasta el 19% a partir de enero del 2017. Mi pregunta es, ¿por qué no hacer ese aumento gradual? ¿De una va a ser ese aumento del 16 al 19? Hablemos del IVA. Lo más importante, se deja por fuera la canasta familiar, es decir, los productos que hoy no tienen IVA seguirán sin IVA. Eso es el grueso del consumo de la gran mayoría de los colombianos. Estamos hablando de qué, ministro, de qué productos. Entonces, ¿qué productos? Los alimentos, todos los alimentos, carne, pollo, huevos, leche, queso, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, todos estos productos no tienen IVA y no tendrán IVA. Como tampoco tienen IVA, los insumos que se utilizan para producir en el agro, las semillas, los fertilizantes, los abonos, la maquinaria agrícola, no tiene IVA. Entonces, es un mensaje, toda la cadena de alimentación de los colombianos sin IVA. Tampoco tienen IVA los útiles escolares, los libros, las matrículas, todo el capítulo de educación. Y tampoco tienen IVA los servicios de transporte. Entonces, el grueso de lo que consumen los colombianos en condición de más necesidad está protegido, en el sentido de que no tendrá IVA hacia adelante. Ese es un primer punto. La tarifa general, Gina, efectivamente, sube del 16 al 19. Se necesitan esos recursos. Los aportaremos todos los colombianos. Toda, digamos, toda Colombia tiene que entender la necesidad de esta reforma, porque acabamos de pasar revista a los argumentos. Poder sostener los avances sociales, poder impulsar a la empresa colombiana para que genere más empleo. ¿Qué es lo que más le preocupa a un padre de familia hoy en día? Pues, primero, que sus hijos puedan ir a la universidad. Ese es el primer gran problema, la primera gran disyuntiva en una familia es quién va a la universidad y quién no. Y segundo, que cuando vaya a la universidad, después se encuentre trabajo. Tenemos que asegurar recursos para que haya más cupos en las universidades y haya más apoyo a través de becas y créditos a quienes desean hacer una carrera. Y que después haya empresas que los empleen. Entonces, esta reforma es para poder seguir avanzando. Si no contamos con estos recursos, Colombia corre un riesgo de retroceder. Quedemos reversa en una gran cantidad de avances que hemos tenido como nación, de los cuales debemos sentirnos muy orgullosos. Como nación, 4 millones 600 mil personas salieron de pobreza del 2010 para acá. Hemos tenido una de las economías más exitosas, pero no nos podemos dormir en los laureles. Lo que hemos avanzado en los últimos años no está asegurado hacia adelante. Para asegurarlo, para que sigamos por ese camino como nación, tenemos que contar con los recursos, porque de lo contrario el Estado tendría que replegarse y tendríamos que bajar en muchos de los avances en materia social. Y, ministro, incluso debemos ir a una pausa, pero independientemente del gobierno que venga, o sea, ¿están garantizando usted que el Estado como tal se mantenga bien? Así es. Es más, aquí lo fácil, lo simple sería patear la pelota y que el problema se resuelva más adelante, en el 2018-2019, pero eso sería totalmente irresponsable. No es el talante del presidente Santos. No es mi talante. Nosotros tenemos un problema que se va a venir y que es necesario evitarlo, es necesario desactivarlo. ¿Cómo se hace? Produciendo una reforma tributaria costosa políticamente. ¿Quién quiere que le hablen de impuestos? ¿Quién quiere que le hablen de subir el IVA? Hemos avanzado mucho en proteger la canasta familiar, pero el resto de los productos van a tener más IVA. ¿Quién quiere que le hablen del IVA? Nadie. Pero él es responsable, es lo que le corresponde a un gobierno, primero, que entiende esta dificultad, esta situación, de la cual ningún colombiano, ningún colombiano es artífice. Esto pasó porque cayeron los precios del petróleo, no podemos hacer nada frente a eso. Eso es algo sobre lo cual nosotros no tenemos ningún control. Lo que sí controlamos es cómo responder a esa situación. Y esta es la mejor respuesta. Hemos ajustado el gasto público en una proporción muy grande, pero ya de aquí para adelante seguir recortando el gasto público implica quitarle beneficios a colombianos que los necesitan para una vida digna y sobre todo quitarle oportunidades a colombianos que necesitan, por un lado, educarse y por otro lado, obtener un empleo. Gine, ministro, vamos a hacer una muy breve pausa. Le pedimos a los televidentes que continúen conectados con nosotros a través de las redes. Hay preguntas, muchas para el ministro, a propósito de la reforma tributaria. Eso será en segundos. Mensajes muy cortos y importantes para ustedes y estamos de nuevo en segundos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hay preguntas de los televidentes. Ministro, Gina, vamos a ir con ellos porque estamos abordando temas de IVA y otros temas uno por uno, pero no quiero dejar pasar a los televidentes. Mauricio Barrera, de alguna forma a que usted algo respondió sobre esto. Está planteando una cosa, ministro. ¿No es más fácil reducir los altos salarios y los bonos que se pagan a miembros de los altos mandos militares y a parlamentarios? Es una inquietud de un televidente. Podríamos avanzar todavía más en ese sentido. Es decir, el país en materia de remuneraciones en el Estado colombiano podría dar ese debate. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? Aquí hay un nivel salarial que aplica para los congresistas, los magistrados de las altas cortes, los, digamos, los presidentes, jefes de los entes de control. Ese es el nivel salarial más alto. Los ministros estamos por debajo. Los ministros tenemos una remuneración inferior a esa. ¿Son remuneraciones en el escenario internacional comparables con otros países para cargos de la misma responsabilidad? Pero es un debate que se puede dar, es un debate que considero sano que el país decida cuál es la remuneración adecuada para un funcionario, para un ministro. ¿Para un miembro del Congreso? Para un miembro del Congreso. Todo eso es parte de un debate democrático. Aquí no ha habido un aumento. En este gobierno lo que le puedo asegurar es que no ha habido un aumento salarial más allá de los incrementos que se le han dado a todos los funcionarios del Estado, que en muchos casos han sido en los últimos años inflación o inflación más un punto. De manera que el nivel viene de mucho tiempo atrás. Los niveles salariales no son creación de este gobierno, no son de ahora, vienen de atrás y han sido ajustados en función de la inflación. Insisto, tienen una cierta comparación internacional para que esos cargos de las mismas responsabilidades en diferentes países, sobre todo en los países más similares a Colombia, pues tengan una cierta correspondencia. Pero es un debate bienvenido. El sueldo de un ministro no es un sueldo exageradamente alto frente a lo que son cargos de similar responsabilidad. Un ministro hoy, digámoslo con toda la sinceridad, mi declaración de renta está colgada en la página web del Ministerio de Hacienda, minhacienda.gov.co. El sueldo de un ministro mensual está por el orden de 15 millones de pesos. Julio, volvemos al tema del IVA, entonces. ¿Cuánto se espera recaudar, ministro, con esta reforma solo el próximo año? Para una respuesta corta. Como lo dice la propia exposición de motivos, una cifra cercana a 7 billones de pesos. De esos 7 billones, ¿cuánto va a ser por IVA? De esos 7 billones. Una parte muy importante del aumento es por IVA. ¿Qué ocurre en el caso del impuesto de renta? Y hablo no solo del 2017, sino en general. Lo que se reduce, el impuesto de renta a las empresas, que son las que generan el empleo, se aumenta a las personas, que son los dueños de las empresas. Entonces, para que desmitifiquemos un poco esa situación. Las empresas no son ni ricas ni pobres. Eso corresponde es a las personas. Y por eso esta es una reforma que se enfoca más bien en las personas, en que sean las personas las que pagan. Entonces, usted es dueño de una empresa. Si usted recibe unos ingresos de esa empresa como dividendos, paga impuestos como persona sobre esos dividendos. Pero la empresa va a pagar un poco menos. ¿Para qué? Para que la empresa invierta más y genere más empleo. La reforma lo que busca es cambiar la mezcla del impuesto de renta, bajando el de las empresas y subiendo el de las personas. Eso es lo que suena bastante impopular para la gente de a pie, que le bajen a las empresas y que suban el IVA. Le preguntaba por qué 7 billones de pesos el próximo año, 6 más o menos serán solo de IVA. Vuelvo al punto. Se baja el de las empresas, pero sube el de las personas naturales. Como impuesto de renta, en el capítulo impuesto de renta, la reforma es balanceada. Menos a las empresas, más a las personas naturales. Más a nosotros como individuos, como contribuyentes y especialmente a los contribuyentes de más ingresos. Entonces, en personas y empresas se nivela. Aparte están los impuestos indirectos, los impuestos como el IVA, que son la fuente de recursos adicionales para poder mantener, insisto, los programas sociales. Ministro, la sensación que le puede quedar al televidente es, ¿se está buscando que esas empresas tengan margen para poder generar más empleo? ¿Correcto? Es correcto. Pero también tienen una triste noticia en pasados gobiernos. Se buscó a través de reformas mejorar la calidad y mejorar la cantidad de empleo y no se consiguió. Teme la gente que de pronto haya otra situación complicada ahora y se le dé beneficio a las empresas, pero que no se generen los empleos. ¿Cómo generarle también ambiente real y que se cumpla con una apertura de empleos? Los impuestos a las empresas en Colombia son bastante altos y eso lo tenemos que corregir. Ese modelo tal vez funcionaba en una economía petrolera, minera, pero no en una economía en donde necesitamos a los empresarios tomando el liderazgo de la economía, a los jóvenes que están buscando iniciativas, innovar, crear nuevas empresas. Necesitamos un estatuto tributario más amable con la creación de empresas. Entonces, tenemos que ser realistas y reconocer que los impuestos a las empresas en Colombia son muy altos. El impuesto de renta más CRE, más sobre tasa del CRE, va camino del 43%. Eso está por encima de lo que pagan el impuesto de renta a las empresas en los países con los que nosotros competimos. Entonces, por eso lo que corresponde para generar ese empleo es bajar los impuestos. Esas apuestas en el pasado no han sido malas. Por el contrario, en el 2012, cuando se decidió bajar los impuestos a la nómina, los llamados parafiscales, automáticamente reaccionó el empleo. Y hoy tenemos mucho más empleo formal en Colombia gracias a que esos impuestos bajaron, que eran una especie de obstáculo a la generación de empleo en Colombia. En IVA, hay algo que está preocupando bastante a la gente y es la propuesta de poner un IVA al 4% a los planes de voz y datos, ministro. Los del sector, líderes del sector, dicen que esto es una medida regresiva teniendo en cuenta los planes de conectividad de todo el país. ¿Qué responderá a eso? La telefonía móvil tiene un impuesto al consumo del 4%. Ese impuesto existe desde hace muchísimos años. Va orientado con destinación específica al deporte y a la cultura. Por un tecnicismo, el impuesto a la telefonía celular hoy graba solamente la voz, no el consumo de datos. Pero su intención original era grabar voz y datos. Lo que pasaba es que antiguamente el componente de datos era muy pequeño en comparación con el componente de voz. Nosotros usábamos el teléfono celular básicamente para hablar. Hoy no lo usamos para hablar, hoy lo usamos para chatear. Entonces, ¿qué pasó? Un error que en el pasado no era importante porque el consumo de datos era bajo en proporción al de voz. Hoy se volvió importante porque el grueso de la facturación es datos. Hay que corregir ese error. ¿Para qué? Para no perder los recursos que vienen recibiendo de ese impuesto el deporte y la cultura. El deporte el 60%, la cultura el 40%. Son los recursos que necesitamos para que el deporte siga siendo fuente de satisfacciones, satisfacciones, de alegrías, de triunfos para Colombia y necesitamos unos recursos para la cultura. Entonces, es simplemente corregir una situación donde un impuesto que tenía la intención original de abarcar todo el consumo de telefonía celular, pues quedó solo para la voz y la voz ya hoy no representa la mayor parte de la facturación. Ministro, los televidentes colombianos están preguntando y voy a seguir con el tema del IVA porque aquí hay una cantidad de inquietudes, incluso una que es un tema que vamos a abordar más adelante, pero me lo voy a anticipar. Dice, vamos, Colombia dice, un país con un 19% de IVA es un país por fuera de competitividad internacional. Y Mary Genghi dice, ¿de qué sirven los impuestos si no se lucha contra la evasión y con la corrupción de grandes contribuyentes? Chile, Perú, países con los que nosotros nos relacionamos mucho en materia económica tienen IVAs más altos al nuestro. El promedio de la OCDE es del orden del 20%, o sea, Colombia tiene un IVA menor al de, pongamos Brasil, Argentina, muchos países. No estamos haciendo nada por fuera de un estándar internacional. Competitividad, las exportaciones no pagan IVA, entonces el IVA no afecta a la competitividad externa de un país. Y la evasión, qué bueno que hablamos de eso porque ese es el primer punto, o sea, es el pilar de esta reforma. ¿Cómo hablarle a Colombia de este problema, de esta situación de la reforma tributaria sin hablar de cambiar de manera muy, muy radical la estrategia de lucha contra la evasión? Colombia no aguanta que se le hable de impuestos sin hacer un remesón muy grande a la lucha contra la evasión. Nosotros somos muy conscientes de eso y por eso esta reforma busca identificar todas las formas de evasión y a cada mecanismo, a cada procedimiento, a cada estrategia que utilizan los evasores una respuesta directamente a la raíz del problema. Entonces, si en algo cambia las cosas esta reforma, es en la manera como luchamos contra la evasión. En esta en particular, ministro, ¿qué está fijado para el tema de evasión? A partir de qué monto, en qué condiciones, cómo aplicar para que se sienta realmente una mano fuerte frente a quienes buscan evadir ese pago de impuestos. Julio, primero, cárcel para evasores. Colombia no lo tiene, Colombia no ha penalizado la evasión, no es un delito. Hay otros delitos con los cuales se puede acercar al problema de la evasión, concierto para delinquir, falsedad en documento público, documento privado, digamos que lavado de activos. Todo eso ya son tipos penales, pero la evasión, el simple hecho de ocultar ingresos o activos o inflar gastos o pasivos, no es un delito. Tenemos que volverlo un delito. El delito tiene pena de cárcel. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que el gran evasor, el que planea, el que tiene una estrategia agresiva para evadir, tenga el riesgo de ir a la cárcel. ¿Hay ambiente para eso, ministro? Pues el país está dividido en esa materia. El país opina en unos sectores que esto es inconveniente, otros sectores nos critican de una forma realmente me parece un poco ligera. que con estas medidas que estamos introduciendo, ayer vi unos mensajes por redes, que estas medidas protegen al evasor. Hágame el favor, Julio. Si somos los que estamos tomando la iniciativa de proponerle al país castigar con penas privativas de la libertad, con cárcel, a los evasorios. Bueno, tenemos una breve pausa, Gina. Y cuando regresemos tenemos otros temas que vamos a abordar sobre este proyecto de reforma tributaria. Mensajes importantes en segundos. Continuamos con el señor ministro de Hacienda. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en directo hablando con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, también nuestro director Julio de la Rú, hablando de este proyecto de reforma tributaria y los puntos más sensibles, Julio. En términos con uno, ministro, que me están pidiendo aquí los televidentes, tiene que ver con el tema de las iglesias y las fundaciones sin ánimo de lucro, porque hay una serie de informaciones que no sé hasta dónde son precisas frente a ¿van a pagar, no van a pagar? ¿Qué va a pasar con las entidades sin ánimo de lucro? ¿Qué está establecido allí en el proyecto de reforma? Julio, hablando de la evasión, uno se pregunta, bueno, además de penalizar, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Dónde hay más problemas de evasión? Bueno, hemos identificado que uno de los grandes focos de evasión en el país son las llamadas entidades sin ánimo de lucro, porque se abusa mucho de esa figura. Las entidades sin ánimo de lucro no pagan impuestos, especialmente impuestos de renta, pero se esconde bajo esa sombrilla de entidades sin ánimo de lucro, muchas actividades que realmente lo que buscan es un fin económico, no un fin filantrópico, no cumplir una función meritoria, sino más bien hacer un negocio. Entonces, a esa falta de control de las entidades sin ánimo de lucro, hay que introducirle unos cambios muy de fondo. ¿Qué significa esto? Eso. En primer lugar, será la DIAN quien determine si una entidad, una fundación, asociación, cooperativa, iglesia, realmente está cumpliendo una función meritoria y por ende se puede beneficiar de esa condición de estado de entidad sin ánimo de lucro. La DIAN un filtro. En segundo lugar, una vez que tenga esa condición de entidad sin ánimo de lucro, no puede repartir excedentes, no le puede pasar plata a sus fundadores y no puede contratar con los parientes familiares vinculados de los que dirigen a esa entidad sin ánimo de lucro. Una forma a través de la cual se va de mucho es que la entidad sin ánimo de lucro contrata muchas veces con contratos jugosísimos los servicios con los familiares de los miembros de la junta directiva o de las personas que están dirigiendo esa entidad. Tercero, esa entidad sin ánimo de lucro va a tener que declarar, va a tener que presentar una declaración. Si no reparte excedentes, es decir, si los excedentes los reinvierten esa función meritoria no pagará impuesto de renta, pero la DIAN va a poder ver qué hizo esa entidad sin ánimo de lucro, cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus gastos. Y por último, y quizás lo más importante, toda esta información sobre los ingresos, los gastos, la nómina, las inversiones de la entidad sin ánimo de lucro deberá ser pública para que sea el control social, para que seamos todos los colombianos que digamos, oiga, esa fundación sí está haciendo bien las cosas o no. De manera que ese control social depende de que haya información. ¿Qué se busca con esto? Gina, ¿cómo es posible que haya entidades sin ánimo de lucro donde el director, el jefe, presidente, gerente, llámelo como quiera, fundador, cotiza a seguridad social con un salario mínimo, pero usted ve que tiene propiedades que valen cientos de millones de pesos, por no hablar de miles de millones de pesos. Algo anda mal ahí, algo anda mal ahí, eso huele mal y por lo tanto hay que corregirlo. De manera que queden las entidades sin ánimo de lucro visibilizadas ante el país y sobre todo queden aquellas que están efectivamente cumpliendo una función meritoria. Incluso me están preguntando, ministro, si de manera muy respetuosa a nivel faltaba en un escenario de libertad religiosa, ¿la iglesia católica también entraría allí en esa visibilidad de sus recursos? Sí, por supuesto. Todas las iglesias y credos autorizados por el Ministerio Interior con primer paso, pues tienen que cumplir con este requisito. ¿De qué se trata? De presentar su situación fiscal de una manera abierta y de declararle a la DIAN, de explicarle a la DIAN, reportarle a la DIAN cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y los excedentes se reinvierten en esa función. En este caso, la actividad misional de las iglesias que se reinvierte en esa actividad. Es decir, el que hace las cosas como toca no tiene ningún temor. Ningún temor. Esto lo que busca es evitar que a través de las entidades sin ánimo de lucro, de manera inescrupulosa, lo que se esconden son grandes negocios. Eso es lo que tenemos que evitar. Es que hay 70 mil entidades sin ánimo de lucro en el país. 70 mil. De manera que esto tenemos que encontrarlo. Otro punto muy importante es la propuesta con la renta para personas naturales. Más personas van a tener que declarar y pagar, y o pagar. ¿Cómo es la propuesta en ese caso, ministro? Bueno, en primer lugar, se le pone un tope de 104 millones de pesos a lo que cualquier persona natural puede deducir como renta exenta. Nosotros tenemos como personas naturales un beneficio automático, el 25% de nuestra renta es exenta, y adicionalmente podemos hacer una serie de actividades como ahorro para una pensión, un ahorro voluntario, adicional al obligatorio, o un aporte para la compra de vivienda. Esos beneficios adicionales pueden subir la renta exenta al 35% de nuestros ingresos, pero con un techo de 104 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien gana 500 mil, 2 mil millones de pesos, nunca va a poder deducir como renta exenta más de 104 millones. Eso aumenta muchísimo la progresividad, hace que las personas de altos ingresos pues vayan a tener que hacer un mayor aporte. Y en la base tenemos una ampliación. Hoy la obligación de declarar existe para quienes tengan un ingreso mensual de 3 millones, 400 mil pesos o más. Esto se va a bajar a partir del año 2018 a 2 millones 800 mil pesos. De manera que ampliamos la base en cerca de 400 mil personas que no necesariamente van a pagar impuestos. Declarar no significa pagar. Declarar significa darle información a la DIAM sobre cuáles fueron mis ingresos, quién me pagó y esa información es muy útil para la DIAM poder hacer una buena auditoría, un buen control y esa información, digamos, va a servir para controlar la evasión. La persona que gana 3 millones de pesos, el aporte en materia de impuestos va a ser mínimo. ¿De cuánto al año, ministro? Puede ser, estamos hablando de algo así como una persona con un ingreso de 3 millones, podemos estar hablando de pagos del orden de 30 mil pesos mensuales. O sea, 360 mil pesos mensuales. No, anuales. Anuales, perdóneme, efectivamente se iba a tener que pagar. ¿O todo eso puede deducirlo y que le dé cero o no? No, normalmente la persona ha pagado en la retención en la fuente incluso más de eso y esto le daría derecho a una devolución. Entonces, en la base no es un fin fiscalista, no es recibir más ingresos. En la base es tener más declarantes. ¿Por qué? Para explicarle esto bien a los televidentes con sinceridad y claridad. Bueno, hay muchos empleadores que reportan tener trabajadores que no existen y eso genera costos. Es decir, es un gasto que se puede deducir. En la medida en que nosotros tengamos la información del empleado también, que podemos saber si efectivamente ese empleado estuvo contratado, porque sabemos por la declaración de renta de la persona natural, pues nos permite corroborar, contrastar la declaración de la empresa con la declaración del trabajador. Bueno, avancemos en nuestro tema porque quiero aprovechar la mayor cantidad posible de tiempo al ministro. El tema de las bebidas azucaradas, ministro, que ha generado tantas discusiones y comentarios, incluso casi con alguna tinta, incluso político, y que se ha criticado en el sentido de por qué no haber intentado grabar otros tipos de alimentos que puedan generar también sobrepesos y cosas por el estilo. ¿Cuál es la idea del gobierno sobre el tema de las bebidas azucaradas? Julio, este es un impuesto que se ha venido introduciendo en muchas partes del mundo. Hay un gran debate global sobre temas relacionados con las bebidas azucaradas. Colombia lo que ha mirado es esa experiencia. Estuvimos evaluando muy de cerca la situación en México. México introdujo este impuesto hace unos tres años, cuatro años tal vez. Les ha dado muy buenos resultados desde el punto de vista de ingresos fiscales, desde el punto de vista de hábitos de consumo, de ir induciendo una sustitución de bebidas azucaradas por bebidas con menos contenido de azúcar. Eso es lo que se busca. Y en Colombia lo que hemos querido es entrar a obtener también una fuente de recursos que nos permita apoyar los avances y las grandes necesidades que tenemos hacia adelante en materia de salud pública. Es decir, tener más recursos para poder implementar adecuadamente la ley estatutaria de salud. ¿Qué es lo que hace la ley estatutaria de salud? En el país tenemos dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado de salud. Y la idea es que estén totalmente nivelados, que para un colombiano sea totalmente indiferente si está en el subsidiado o en el contributivo en términos del plan de beneficios y que los beneficios en términos de tratamientos, acceso, digamos, cobertura de enfermedades, acceso real, cobertura de enfermedades, vayan subiendo, vayan aumentando. Para eso necesitamos unos recursos. De hecho, yo diría que la línea divisoria entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado se tiene que acabar. Hoy debe ser exactamente lo mismo. Ya debemos acabar con esa distinción. La única diferencia va a ser que en el régimen contributivo los asalariados, las personas que tenemos un empleo formal, las personas que tenemos un trabajo formal, pues pagamos un 4% de aporte a la salud. En el régimen subsidiado son personas en niveles del CISBEN que reflejan que no tienen capacidad económica y ahí el Estado ofrece todo el apoyo, toda la cobertura la hace el Estado. Para eso necesitamos recursos y para esos recursos va el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Y por qué en ese sentido, si también se está hablando de una política de salud pública, ministro, por qué no grabar entonces otros productos que de pronto tienen hasta más azúcar? Es que esa es la crítica de los comerciantes. ¿Por qué se mezcla un tema de política de salud pública con un tema de necesidad de recaudo? Y entonces, ¿por qué no grabar un producto que tiene mucho más azúcar que una gaseosa? Así lo hicieron en México, Gina. Y efectivamente graban las bebidas azucaradas, pero también los productos de alto contenido calórico, que son productos, digamos, que tienen mucha azúcar. Ese es un debate que vale la pena darlo y esperemos a que el Congreso de la República en esa materia vaya fijando una serie de pautas y de criterios, pero es un debate válido, es un debate que, insisto, en México se establecieron tanto a las bebidas azucaradas como a los alimentos o productos alimenticios de alto contenido calórico. Gina. Bueno, pasamos a otra propuesta de esta reforma tributaria, gasolina. Se crea un impuesto verde que finalmente va a subir el precio de la gasolina, ministro. Cuéntenos un poco de esta propuesta. Sí, es un impuesto dado un poco en función de un problema que tenemos en Colombia y global, que es el cambio climático. Los países que firmaron la convención para reducir las emisiones de dióxido de carbono, de carbono, pues tenemos que hacer algo para cumplir ese protocolo. Y realmente Colombia asumió un reto y es que de aquí al 2030 tenemos que bajar un 20% nuestras emisiones. En el mundo lo que se está utilizando como medida más efectiva para reducir las emisiones es un impuesto a esas emisiones directamente. Entonces es un impuesto por tonelada de carbono que se emite. Es un impuesto de 15 mil pesos por tonelada de carbono. Entonces eso hay que traducirlo a un impuesto sobre los productos que precisamente generan esas emisiones, que son los combustibles fósiles, todos los combustibles fósiles. Entonces en Colombia se hace la conversión de los 15 mil pesos por tonelada de carbono a los diferentes tipos de combustibles fósiles. En el caso de la gasolina es algo así como 130 pesos. No es un impuesto excesivamente alto, proporciona el precio que es del orden de 7 mil 500 pesos. De manera que es algo que estamos haciendo para poder cumplir con el compromiso de reducir emisiones para frenar el cambio climático. ¿Por qué a Colombia le interesa tanto esto? Porque Colombia tiene que ser uno de los países que da ejemplo en esta materia. No es el primero en hacerlo, ni mucho menos. Pero sí sería un país, digamos, pionero de avanzada en esto. Porque a Colombia lo ha afectado mucho a nosotros como nación el cambio climático. Acabamos de salir del fenómeno del niño. Hace cuatro años tuvimos la niña. Es decir, es un país que ha sufrido mucho y que tiene grandes riesgos y vulnerabilidades asociadas al cambio climático. Muy bien, vamos a otros importantes mensajes. Le hemos pedido al señor ministro unos minuticos más, muy breve, porque también dentro de su agenda nos ha acompañado en esta mañana para hacer claridad en estos puntos llenas tan importantes para que ustedes tengan claridad de lo que este proyecto lleva en su parte estructural. Así que mensajes muy cortos y vendremos unos instantes más con el señor ministro de Hacienda. Muy bien, unos minutos finales con el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Un par de inquietudes porque creo que hemos abordado suficientemente bien este proyecto de reforma que ya me dice el ministro que pronto ya mañana comenzarán alguna parte de discusión o se intentará por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de avanzar lo más rápidamente posible en el debate. Ok, muy bien. Bueno, quedan puntos muy básicos en monotributo para los pequeños comerciantes. ¿Es una alternativa a lo que ya existe, ministro, o esto va a ser de obligatorio cumplimiento? Está orientado a personas naturales, que como comerciantes o tenderos ya tendrían la obligación de pagar impuesto de renta. Cualquier persona que tenga un ingreso anual de más de 40 millones de pesos, estoy redondeando, tiene la obligación de pagar impuesto de renta. Esta opción que se ofrece con el monotributo es totalmente voluntaria, no es obligatoria, es una alternativa. ¿En qué consiste esta alternativa? El pequeño tendero, y es muy importante definir la palabra pequeño, menos de 50 metros cuadrados es el área que debe tener el negocio, eso también aplica para peluquerías. Puede decir, en vez de pagar el impuesto de renta, irse por el camino del monotributo. El monotributo, al mismo tiempo, es el maxi-beneficio. Monotributo, maxi-beneficio. ¿Por qué? Porque pagando un impuesto menor al del impuesto de renta, estaríamos hablando de un impuesto del orden del 1%. Por ejemplo, alguien que venda 100 millones de pesos en su negocio al año, pagaría menos de un millón de pesos al año, menos de un millón de pesos al año, y con eso, ¿qué logra? Cumple con sus obligaciones de impuesto de renta. Se despreocupa completamente del IVA. No tiene que pagar ni facturar IVA. Con ese millón de pesos, hace un aporte a su cuenta personal, individual, en BEPS, que es BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Es una cuenta para la vejez, poder tener unos recursos, y en esa cuenta, por cada peso que pone el tendero, un 20% adicional aporta el gobierno. El tendero no va a poner de su plata, va a poner del millón de pesos del monotributo. Allá, una parte va a su cuenta personal. Cobertura en riesgos laborales. ¿Qué significa esto? En Colombia, la norma exige que el trabajador tenga protección. Riesgos laborales. Que se cae, que tiene un accidente de trabajo, que alguien lo cubra por esa incapacidad. O sea, hay una persona que maneja una tienda, no se puede accidentar y no puede incapacitarse, porque no puede dejar de atender su negocio. Aquí tendría a una empresa que presta esos seguros de riesgos laborales completamente gratis para el tendero con ese riesgo, que incluso si la persona tiene una incapacidad permanente, eso es un seguro de vida. Podrá tener un datáfono en su negocio y sobre las transacciones que haga a través del datáfono, no pagará retención en la fuente. Entonces, fíjese usted, tiene cubre y renta e IVA, riesgos laborales, ahorro para la vejez y datáfono sin retención en la fuente. Es una opción. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿para qué? ¿Qué se genera con esto? ¿Es un recaudo? No, no es un tema de recaudo. El defecto sobre el recaudo es mínimo. Es ayudarle al tendero a dar ese paso hacia la formalización. Se vuelve formal, que ya está cumpliendo con todas sus obligaciones, tiene seguridad social, queda con cobertura de seguridad social, pero sobre todo esa formalización vale oro porque le va a permitir acceso al crédito, no tendrá que recurrir al gota a gota, puede ir perfectamente a un banco y pedir crédito y le va a salir más barato. De manera que es dar un acompañamiento al tendero pequeño comerciante que se formalice. En tasas, actualmente, ¿cuánto estaría pagando un tendero cuando coge renta, IVA, que ya declare renta, ¿no? Y con el monotributo, ¿cuánto pagaría? Entonces, la persona que venda 100 millones de pesos en su negocio y paga impuesto de renta, está pagando un 3%. Con el monotributo, pagaría 1%. Ministro, hay un par de preguntas a través de nuestras redes. Me están diciendo en producción que hay dos tweets que están puestos allí en este momento, creo que tengo uno allí. Sí, dice, ¿dónde están las propuestas para bajar sueldo y número de congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores? Esa es la primera. Yo no sé si de una vez aprovechamos la segunda. No, es la primera pregunta. Esas propuestas, digamos, tienen que convertirse en leyes, son temas de ley. Y yo insisto, en esto el país debe dar un debate muy serio. Considera adecuada esa remuneración, la considera excesiva. Comparémonos con otros países. ¿Qué se debe hacer para seguir apretando, digamos, los gastos? ¿Qué hemos hecho nosotros por nuestro lado? Congelar la nómina. ¿Qué más hemos hecho? Hemos pedido, y ya es ley de la República, o sea, es de obligatorio cumplimiento, que los gastos se reduzcan el próximo año 5% frente a este año. Todos los contratos de prestación de servicios, los contratos, eso se llama servicios personales indirectos, reducirlos 5%. No se puede comprar sedes, no se pueden embellecer las sedes que existan, no se pueden comprar vehículos, no se pueden hacer publicaciones, se tiene que hacer todo por internet. Esa es la ley, ya hoy, ley de la República, apretar el gasto. Ese es nuestro compromiso. Y por eso es que el gasto ha venido cayendo en Colombia. Pero ya de aquí para adelante, la reducción del gasto implica recortes a programas muy importantes para la cohesión social en Colombia, que han sido fundamentales para que Colombia avance socialmente. Y no sería ahora ni mañana. Son problemas que se presentarían en dos, tres años, que hay que desactivar ya. Ministro, ayúdenos con su tuit, porque si algunas preguntas no se alcanzan a contestar ahora, usted nos ha sugerido también que le pueden escribir a usted para generar esas inquietudes. Su tuit en este momento se da. Gracias, Julio. Arroba Mauricio Card, hasta la D de dedo. Ahí está apareciendo en él. Mauricio Card. Sí, la invitación amable. Miren, esto, yo sé que hablar de una reforma tributaria es difícil y en el momento actual aún más. No es fácil. Pero uno como ministro de Hacienda lo tiene que hacer de manera muy sincera y tiene que hacerlo con mucha pedagogía. Y la pedagogía hoy está en las redes sociales. Y hablemos también siempre con mucho respeto. Sin arrogancia. Tenemos que hablar con mucha modestia y con mucha sencillez. Estos son problemas de nuestra nación. No son problemas de un grupo versus otro grupo, son problemas de la nación. Tenemos que resolverlos como nación, con mucho consenso, con una actitud también muy basada en el diálogo. Son problemas que tenemos como nación. Algo pasó sobre lo que nadie tiene la culpa, ni nadie es responsable, ni es una cosa que la causó A o B o C. Es un fenómeno que nos pasó. Se bajaron los ingresos petroleros. Y el país tiene una disyuntiva. O recorta el Estado colombiano de una forma que empieza a afectar el tejido social, la fibra más importante de este país, que es la capacidad de ayudarle a los más necesitados, poder seguir avanzando en materia social, seguir construyendo la infraestructura, o consigue los recursos para que el país pueda seguir siendo un país dinámico. Y al mismo tiempo necesitamos empresas generadoras de empleo. Yo me pongo en la posición de los padres de familia, que con gran esfuerzo están mandando a sus hijos a la universidad. Lo más importante para estas familias de millones de compatriotas es que haya empresas que generen empleo. Y por eso tenemos que apoyar a las empresas también. ¿Hay una última inquietud? Un último a través de Twitter. Rápidamente, miramos, Carito Rojas 09, propone mano dura contra evasores. Si los grandes corruptos son los que recaudan y distribuyen fondos, ¿sus consecuencias? Es un comentario, alguna pregunta que hace una de nuestras televidentes, ministro. Sí, Caro. Mire, lo más importante acá es controlar la evasión. La evasión y la corrupción son dos caras de la misma moneda. Le pongo el ejemplo de las entidades sin ánimo de lucro. No pagan impuestos, pero al mismo tiempo tienen unas formas de contratación donde gozan de ciertos privilegios para acceder a los contratos del Estado. Ministro, sé que me están pidiendo una pausa y creo que vendrá por aquí una pregunta interesante también de su equipo que lo acompaña hoy. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? Porque no es una tarea fácil y los colombianos piensan hoy en mitad de un proceso de paz en toda esta tarea. ¿Cómo lograr, ministro, que esto realmente cale en la sociedad y que el gobierno tenga ese esfuerzo en el Congreso para conseguir sacar adelante esta reforma tributaria? Hablarnos con respeto, con sinceridad, escuchar todos los argumentos, los puntos de vista, tratar de buscar unos consensos básicos sobre lo que más le conviene a nuestra nación. Esto no es algo que se está haciendo para un gobierno en particular. Realmente los grandes beneficios de resolver estos problemas los tendrán los futuros gobiernos. Aquí tendremos es que simplemente actuar con buen criterio y con responsabilidad. Y a los colombianos decirles que nosotros siempre lo que buscamos es hablar con sinceridad y con franqueza, plantear los problemas y plantear también lo que consideramos son las mejores soluciones, unas soluciones equilibradas, balanceadas. En este caso, no hay ninguna solución posible si no enfrentamos de manera muy decidida la evasión de impuestos y la corrupción. Eso es lo más importante para poderle dar legitimidad a esta discusión en materia de impuestos. Y somos muchos más los colombianos los que vivimos en la cultura de la legalidad, en la cultura del respeto, en la cultura de entendernos, de cohesionarnos como sociedad de los que viven por fuera de esta cultura. De manera que nosotros, los de la cultura de la legalidad, las entidades sin ánimo de lucro que hacen bien sus cosas, que no tienen nada que temer, que son entidades que buscan una función meritoria. Todos, todos, todos. Debemos unirnos para poder enfrentar esa cultura de la ilegalidad, la cultura de la evasión, la cultura de la corrupción. Ministro, Mauricio, muchas gracias. Mauricio Cárdenas, muchas gracias por habernos acompañado por su tiempo. Sabemos que no es fácil porque en medio de todas estas agendas espero que es bueno que los televidentes se hayan llevado una idea clara de lo que es este proyecto de reforma y creo que vamos a seguir conversando con usted porque el tema apenas comienza la discusión, Gina. Y lo esperamos después de que el Congreso decida finalmente qué acoge de todas esas propuestas para que nos explique entonces finalmente qué quedó en la reforma, Ministro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Su tuit de nuevo para que va a quedar en pantalla? Así es, Mauricio Card, arroba Mauricio Card, hasta la D. De manera que ahí estaremos atentos a contestar, responder inquietudes y por supuesto escuchar sus voces, escuchar sus opiniones. Yo sé que estos son temas difíciles, hay mucha controversia, pero tengan la certeza de que aquí lo que estamos tratando es de acertar por el bien de esta gran nación. A ustedes muchas gracias. Eduardo Hernández viene a continuación después de estos importantes mensajes con otras noticias de interés para todos los colombianos. en segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!